El 20 de diciembre de 1987, el ejército de la resistencia nicaragüense lanzó una de sus más espectaculares operaciones contra el régimen sandinista. En ella participaron 11 comandos regionales que incluían 45 fuerzas de tarea con un total de más de 7.000 combatientes. La misión tenía como principal objetivo destruir instalaciones militares del Frente Sandinista en la zona norte del departamento de Celaya, incluyendo los sistemas de radar que utilizan para monitorear el abastecimiento y movimiento de tropas de la resistencia nicaragüense y las instalaciones utilizadas por miembros de la seguridad del Estado. Este operativo fue dedicado a la memoria de Pedro Armengol Arauz Palacios, el comandante Olivero, caído en combate el 6 de febrero de 1987 en la zona norte del departamento de Celaya. Olivero comandaba la fuerza de tarea José Santos Morales Benavides, del comando regional Jorge Salazar número 3. En 1981 había desertado de las filas del ejército sandinista en Matagalpa, desilusionado de la revolución. Su unidad fue una de las que encabezó este operativo. El distrito minero de la zona norte de Nicaragua, que comprende las poblaciones de Siuna, Bonanza y Rosita, fue escogido de construir amplias carreteras para convertirlas en la única vía de acceso terrestre entre Puerto Cabezas y el resto del país. La militarización de la zona ha sido necesaria. Todos los productos provenientes de Cuba y la Unión Soviética, y que entran por este puerto, tienen que transitar por esta ruta. La zona es además, sede de las brigadas 366 y 351 del ejército sandinista y de unidades de la seguridad del Estado. El comandante 380, asistido por cuatro comandantes regionales, Mac, Renato, Rigoberto y Fernando, planificaron la Operación Olivero, que involucró el esfuerzo coordinado de miles de combatientes distribuidos en diversas y distantes regiones del territorio nacional. La recolección minuciosa de inteligencia sobre el enemigo y el apoyo de los pobladores de la región. Actividades que debían llevarse a cabo en el más absoluto secreto. El factor sorpresa era primordial para el éxito de esta misión. El factor sorpresa era primordial para el éxito de la weak intuitive era la construcción de las distintas colours y lasarias delnio portería de la energía explicavención. Tal vez, hasta el知道e autopsia bagp y el pasobollil nido, a la vez, elimiento 무척itaría de las juntas a la derecha. Gracias por ver el video.